La Basílica Santa María la Mayor es una de las cuatro basílicas mayores de Roma, siendo las otras tres San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Después del concilio de Éfeso en 431, en el que la Madre de Jesús fue proclamada Madre de Dios, el Papa Sixto III erigió en Roma, sobre el monte Esquilino, una basílica dedicada a la Santa Madre de Dios, basílica que fue llamada más tarde Santa María la Mayor. Es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María. La basílica actual sigue siendo la más grande dedicada a la Madre de Dios en Roma y la más esplendorosa en Italia después de Loreto. Debido a su enorme tamaño y esplendor, pero sobre todo por ser la más antigua dedicada a la Virgen, recibió el título de Basílica de Santa María la Mayor. En esta basílica, el Papa proclamó a la Virgen como Reina de Cielos y Tierra. Se alberga aquí a la Virgen María, salvadora del pueblo romano, Salus Populi Romani, imagen más antigua de la Virgen en Occidente. En situaciones de gran necesidad, se le ha sacado en procesión. Desde el comienzo de su pontificado, el Santo Padre Juan Pablo II quiso que una lámpara estuviera encendida de día y de noche bajo el ícono de María, Salus, como testimonio de su gran devoción. Se le llama también Iglesia de Santa María de las Nieves. Un mosaico sobre la entrada recuerda el milagro de la nieve. Basílica liberiana, en memoria del Papa Liberio, que la consagró. Iglesia de Santa María de la Cuna, porque la Basílica conserva un fragmento de la cuna del Niño Dios, traída de Roma por Santa Elena. A través de los siglos, los papas han considerado un honor y un privilegio el embellecer y adornar la Basílica de Nuestra Madre Santísima. El carácter original de la capilla ha sido preservado, a pesar de la cantidad de decoraciones y mejoras que le han añadido. Los mosaicos de la parte cerca del altar y de las paredes de la nave son de los más finos de Roma. Representan escenas de la vida de la Virgen María. El hermoso techo está decorado con el primer oro que trajo Colón de América. Una imagen de bulto de María, Reina de la Paz, fue instalada por Pío XII, en agradecimiento por el final de la Segunda Guerra Mundial.